Recorriendo los senderos del Desierto de los Leones, sistema de información que favorezca la toma de decisiones ambientalmente responsables en el área de recuperación. Dado el aumento de visitantes en el Parque Nacional Desierto de los Leones en los últimos años, decidimos centrarnos en la importancia de proveer información a los visitantes. Nos enfocamos en la interacción de las personas con el espacio natural y en proponer un sistema de información, una aplicación móvil y señalización para promover comportamientos responsables dentro del bosque. Nuestro principal objetivo de investigación es proveer información a los senderistas para propiciar en ellos la toma de decisiones responsables con el entorno natural del área de recuperación del Parque Nacional Desierto de los Leones mediante un sistema de información. A continuación, presentaremos nuestros objetivos secundarios. Tras repasar nuestro marco teórico, empleamos tres herramientas metodológicas para la recabación de información en sitio, gracias a las cuales hicimos interesantes descubrimientos relacionados a nuestro sujeto de estudio, el senderista. Entre ellos destacamos los siguientes. Con la observación no participante, notamos que la mayoría de personas van acompañados de mascotas y no existe señalización dentro de los senderos del área de recuperación. Con las entrevistas semiestructuradas, constatamos que falta un canal centralizado para informar sobre las reglas del bosque y que comunidades locales están comprometidas en la conservación debido al vínculo afectivo y simbólico que tienen con el espacio. Con las encuestas, descubrimos que existe una brecha entre las intenciones declaradas y el comportamiento de los senderistas y que menos de la mitad de los visitantes conoce el reglamento del parque. Si bien, aún queda camino por recorrer, esta investigación busca lograr informar a los visitantes para que actúen de manera responsable dentro del bosque. Gracias. 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 Gracias.